8 de la mañana, 16 minutos, tenemos un cúmulo de noticias, un día bastante agitado por lo que está pintando y vamos a empezar por una de las noticias relevantes de las últimas horas. La imputación por lesión de confianza en contra del intendente de Ciudad del Este y otras 10 personas más, supuestamente causaron un perjuicio superior a los 1.700 millones de guaraníes al municipio esteño, con compras, según la fiscalía, ficticias, compras que no existieron, ni siquiera estamos hablando de compras de alimentos no perecederos a precios sobrefacturados, literalmente no se compró, pero se pagó. Vamos a desplegar un poco esto, a ver, la parte de abajo, bien abajo de este documento, dice, de la cantidad de productos que contenía el kit de alimentos, estamos hablando de 25.000 kits adquiridos, dice, 5 kilos de harina, 5 de azúcar, 5 de fideos, 5 de arroz, 1 kilo de hierba, 1 kilo de sal y 900 ml de aceite. Se presume que el perjuicio patrimonial del municipio sería por el total de lo pagado, debido a que dicha empresa, la empresa se llama Tia Chela, no habría entregado los bienes ofertados, que fueron objeto del contrato en las mismas condiciones exigidas en el pliego de bases y condiciones, por ende, el municipio no habría recibido una contraprestación por lo pagado. De la misma forma, se habrían detectado una serie de inconsistencias en las operaciones comerciales realizadas por la empresa Tia Chela, para la adquisición de estos bienes que serían vendidos con posterioridad a la comuna, que nos permite suponer que en la realidad la firma proveedora no contaba en su stock con estos productos. Y si no tenés los productos en tu stock, ¿cómo vas a proveer? Sentido común. Bueno, vamos al siguiente documento, ¿qué es lo que pide como medida cautelar los fiscales Silvio Corbeta, Almazayas y Rodrigo Estigarribia? Arresto domiciliario para todos. Y si el juez de la causa decide otorgar arresto, incluyendo al intendente, ¿quién se va a hacer cargo? De la administración municipal. De vuelta, ahí va a entrar el pleito político. Disponer, dice, esto es una solicitud de la fiscalía al juez penal de garantías especializado en delitos económicos. ¿Quiénes son los imputados? En cabeza, Miguel Prieto Vallejos, el intendente, Francisco Raimundo Arrua Álvarez, Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Férez Cáceres Aleano, Julián Benítez Gamarra y Ginio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexi Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos y Emily Vanessa Florentín Paez. Para todos se pide arresto domiciliario. Esto en Ciudad del Este. Venimos de vuelta a Asunción, la familia Pecci, los hermanos Pecci. Francisco Pecci Albertini y su hermana. Vieron a conocer un comunicado. Ahí está, este comunicado a la opinión pública de los hermanos Pecci. Con respecto a la investigación relacionada al caso del asesinato de nuestro hermano, manifestamos que exigiremos justicia siempre. El caso requiere profesionales capaces, valientes e íntegros. El caso requiere de voluntad. Confiamos en el trabajo de los fiscales, Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Manuel Doldán. Y hay una parte, dice, deseamos por este medio rendir un homenaje a mi padre, Francisco Pecci Manzoni, quien a lo largo de toda su vida ha sido un padre ejemplar y maravilloso. Él se ha desenvuelto durante toda su vida por el camino del bien, la rectitud y la justicia, desarrollando una carrera judicial y docente impecable. Después les explico el por qué este comunicado. Y vamos al párrafo final. Solicitamos a todos los amigos de los medios de prensa y a la ciudadanía en general respetar nuestro silencio y la privacidad de nuestra familia y por sobre todo la de nuestros niños. Dios bendijo nuestras vidas con niños hermosos y sanos que crecen en un ambiente de paz y tranquilidad y es el ambiente en el que deben crecer lejos de cualquier tipo de exposición mediática. Francisco Pecci Albertini y su hermana Gabriela Pecci Albertini. ¿Por qué esto? Porque cuando se supo de la desvinculación de la fiscal Alicia Zapriza de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, se habló de mucho. Se habló de la intimidad familiar, del por qué mamá y papá estaban separados. Se acusaron mutuamente de ser mal padre, de ser mala madre. Eso se mediaticó, se socializó y aquí está. A consecuencia de aquello es este comunicado. Que es por parte de dos hermanos. Sí, Francisco y Gabriela. Hubo hace, en este mes, sacó también la esposa, había sacado un comunicado. De Claudia. De Claudia. Justamente como resultado de la desvinculación de Alicia Zapriza. Ella no estaba de acuerdo con esa desvinculación. Exactamente.